Ella llegó después, se sentó con Sebastián, está bien, que le explique todo bien. Aparte que quería que fueran ellas dos. Aquí yo le dije, acuérdate de los huevos. Y Sebastián le dice, no, Melty nos explicó cómo hacerlo, poniéndolos en el piso. Porque a veces cuando los pones uno encima de otro, el código no te lee porque están muy pegaditos los códigos. Es que, no, los huevos van al lado de la cabeza. Y yo le dije, no, yo le dije, no, ellos lo van a hacer en la mesa. Yo le dije, ¿cómo quieren hacerlo? Sí, está loca. Es que es problema. Todo lo hace con vos, ¿cómo va a hacer? Es que, no, es que siempre. Es que ella es muy problema. Es como, es que ella está como loca. Es una persona muy problemática. Pero es lo que te digo, o sea, ¿qué tema tienes con que ellos, él mismo está diciendo que ya yo les expliqué? ¿Ella quiere que sea como ella? Sí, claro, eso nos confunde más. Sí, ella es como problemática. Pero yo en sí ya le dije, como ellos quieran. Y se le dé la forma en como cambiar como su... ¡Vamos, muchachos! ¿Y se pone aquí así que... ¿Van a hacer la torta? Como si nunca han hecho un mercado. Ahora que lleguen, hacemos la tortita. Ella es como... Yo no sé cómo... Como su problema. Tiene su rayada. Es lo que yo le decía a Karen, Pantera. Yo llevo todo el día tratando de estar con los ánimos tranquilos de hablarme con ellos, normal, de conversar. No viste a ver el color que le digo, pero que es que habla bien que no te entiendo un... Ahí me dijo. O sea, yo... Yo siento que es como... Bro, a mí me cansa si vamos a estar todos los días así, en guerra, todos amargados. Yo prefiero estar tranquilo y hablar en paz lo que tengo que hablar y lo demás. Pero si estamos recordando, ven. Pero, bro, yo no entiendo, si estamos hablando y estamos tratando de estar en paz. ¿Qué son esos comportamientos? Ella es así. Ella es así. Pero ella hizo eso. Habla bien que no te entiendo un... No sé qué. Y yo qué hacía. Alfredo yo creo que no la escuchó. Yo tampoco creo. Pero yo por eso empecé a decir, ay no. Y después a ti, Kike, eso no sé qué. Y tú le dices, pero... ¿Te acuerdas? Ajá. Que te quería como correr. O sea, ella quiere hacer, no sé... Es canción, es canción. Es una... Mire, por ejemplo, en el exilio nadie había peleado si Marta no formó un bororo. Es como lo que yo te digo, o sea, ¿qué gano yo? ¿Qué gano o con que ellos hagan mis estrategias? ¿Qué sí lo quieren hacer? ¿Y él dice que lo quiere hacer? Lo mismo. Lo mismo y en la actividad de las palabras, que es que, ah, pero acá no sé que es que no es que nosotros lo mantenemos tan pendiente de ustedes. ¿Con qué jeje sea? Yo le dije, y pues de ustedes mismos tampoco, por lo que veo. Yo casi le dije, es que son tan aburridos que no pueden imitarse, ¿o qué? Yo le dije, por lo que... Pero yo dije, yo dije, ayer, yo dije, voy a parar mi... Esa, como que esa energía o ese... Ese señor es complicado. ¿Cómo te digo? De mala clase. Esa mentalidad mía de ahorita estar a la defensiva. Yo dije, voy a cambiarlo. Y hoy lo he cambiado todo. Y yo también. ¿Todo el diatado sí, ve? Pero yo, pero yo, pero yo... Ayer, ayer también con las bombas, yo como que... Sí, por eso, ayer incluso, no sé si tú dices, bueno, yo en las bombas le dije, Julián, ¿quién es el hermano? Que se le ve su forma de hablar, su forma de todo. Ahí, yo estaba y estaba aquí como que siendo así, y yo enseguida vi el tipo de, no, a lo huevo, no, a lo como yo hice, no, yo, por eso me fui a sentar ya, está vieja. ¿Qué vas? Pero es que, qué necesidad, o sea, ¿qué gano, qué ganan? Con que ella diga, con que ella tiene, es como... Y que quiera sobresalir. Mire, yo, en semanas, en las primeras semanas, yo por eso del comedor había formado un... Pero yo, ay, no, yo ya no le hago caso. Yo ya no le hago caso. Yo creo que si te lo dijera de una forma tranquila, pero que responde golpeado. Golpeado de una manera diferente. Y ya la golpeado. Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero, descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal, donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium, tendrás nueve diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la casa las 24 horas, en vivo y sin censura. Además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la Casa de los Famosos Colombia. Por VIX. ¡Gracias!